Ok, cuando era niño jugaba mucho al béisbol. De hecho estuve en muchos equipos y todos eran una basura. Pero todo cambió cuando en la secundaria entré a un equipo llamado los troyanos. Porque jugar al béisbol en la secundaria es algo serio. Ya eres grande y los entrenadores no tienen que ser amables. No es como el t-ball, donde te felicitan por cualquier cosa. ¡Buen trabajo, pequeño Billy! Aunque te rascaste el trasero la mitad del tiempo en los jardines. Ten una caja de jugo bien hecho, campeón. No, no es así. De repente tengo 12 años y mi entrenador es un fumador cuarentón que me grita idiota cuando no robo la segunda base. No era algo personal, era un tipo enojado en general. No sé cómo era su vida, pero probablemente consistía en muchos divorcios y muchas noches comiendo comida congelada del supermercado. Sin embargo, enseñaba béisbol de una forma sencilla pero efectiva. Si no atrapabas un roletazo, corrías una vuelta. Si te ponchaban, corrías una vuelta. Y si olvidabas usar el suspensorio, corrías una vuelta al campo. Y créanme, nunca jueguen sin suspensorio. Hay que protegerse las bolas, ¿ok? Atrapan más pelotas con la entrepierna que con los malditos guantes. Muchas veces le pedí a un niño que nos golpeara despacio con un bate para ver si lo traíamos puesto. Por otra parte, había unos individuos muy distinguidos en el equipo. Primero, nuestro receptor, Adam, usaba brackets y nadie entendía qué mierda decía. Hola equipo, ¿qué están haciendo? ¿Qué dijo? No sé, creo que está hablando portugués o en otro idioma. El primera base, Mark. El entrenador lo odiaba porque nunca recordaba las señas cuando le tocaba batear. Le daba instrucciones desde la tercera base y Mark lo miraba perplejo. ¿Qué está haciendo bailando la macarena? ¿Qué quiere que haga, coach? ¡Maldita sea, Mark! ¡Batea! ¡Quiero que batees, estúpido inútil! Y luego estaba Dennis. A él era a quien peor le iba porque era el hijo del entrenador. Nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno. ¡Ay, por Dios, Dennis! Cualquier abuelita batea mejor que tú. Por eso nos abandonó tu madre. ¡Qué asco! Pero a pesar de nuestra incompetencia, nuestro entrenador psicópata encontraba la forma de llevarnos a la victoria. Nos reunía en el banco. Estamos tres carreras abajo. No olviden que el béisbol es un juego mental. ¡Miren esto! ¡Lanzador! ¡Llamó el hospital! ¡Tu abuela se rompió la cadera limpiándose el trasero! ¡Está en estado crítico! ¡Ay, no, ella no! Ahora tiene la cabeza en cualquier lado y no podrá concentrarse. ¡Mi mima está en problemas! Le decía a Adam que le hable a los bateadores. ¿Por qué demonios me estás hablando en portugués? ¡Strike 3! Obviamente los otros equipos tampoco se quedaban callados. O sea, éramos los troyanos, prácticamente una invitación a las burlas. ¡Oigan, troyanos! ¡No sabía que los condones podían jugar al béisbol! Bueno, al menos no tendremos que preocuparnos por las ETS cuando les rompamos el culo. ¡Strike 3! ¡Maldita sea! Gracias al abuso verbal del entrenador y al juego sucio, éramos un buen equipo. Hasta fuimos al campeonato local de nuestra división. Es un evento muy importante. Toda la familia viene a verte jugar. ¿Ese es mi tío Bob? Pensé que estaba preso. Billy, ¿por qué no cierras la maldita boca y te metes en tus asuntos? ¡Ok, a jugar! Teníamos la certeza de que ganaríamos. Es decir, la teníamos hasta que vimos al equipo contrario. Todos los niños del equipo eran una versión del tipo ruso en Rocky 4. Eran gigantes. Podían usar a nuestros jugadores como bates. El brazo bueno del lanzador era dos veces más grande que el otro. Todos estábamos paralizados del miedo. ¡Maldición, Mark! ¡Deja que te golpee! ¡Hazlo por el equipo! ¡Santo Dios! ¿Asesinaron al chico con una bola de béisbol? Reconozco el cadáver cuando lo veo. Está bien. ¡Excelente, Mark! ¡A eso me refería! ¡Fue mejor que un hit! ¡Mejor que un hit, Mark! Si se muere, se muere. Para la tercera entrada ya estábamos destruidos. El público ya se iba a la mierda. Si quisiera ver cómo les rompen el culo a unos muchachos, me hubiera quedado en prisión. Gracias por nada. El entrenador estaba en negación. Empezó a insultar al umpire. Oye, pitufo azul, ¿por qué no les das el trofeo? ¿Cuánto te pagaron? Amigo, ese no es el espíritu deportivo. Te echaré del partido. Y así expulsaron a nuestro entrenador y nos quedamos solos en el campo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Dirigirnos? Oye, Dennis, vi a niños lisiados batear mejor que tú. Por eso tu madre cambia de novio como de calzón. En la quinta entrada nos ganaban por 15 carreras. El umpire nos miraba como... Tengo otras cosas que hacer. Daré por terminado el juego. Ganan ellos. Ganamos. Victoria, camaradas. Gloria a la URSS. Así que dimos bastante pena en el campeonato. Fue una derrota muy vergonzosa. El entrenador nos estaba esperando. ¿Qué pasó? ¿Se unieron como equipo y ganaron? Ah, no. Perdimos tan mal que no pudimos terminar el juego. No se preocupen por eso. Recuerden que estoy orgulloso de ustedes y que dieron lo mejor de sí, ¿ok? Excepto tú, Dennis. Das asco. Por eso tu madre está vendiendo su cuerpo en las calles. Brucedo.com 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 Brucedo.com